Sabes que la luna a veces me baña a los pies Que el tiempo no lo entiendo y se me escapa Que te puedo hacer un templo con burbujas de jabón Y perder una ballena en un cajón Yo puedo ser tu bosque encantado, tu mejor abrigo Y puedo ver cerrando los ojos si has dormido bien Por eso te traigo todo lo que tengo ya a mí Y le digo al destino que cierre la puerta Que no espero a nadie, que ya estás aquí Yo sé bien que eres tan grande que no cabes bien En el traje que rutina te regala Que cuando te pones triste siempre te gusta escuchar Canciones de Pedro Guerra que te calman También sé que nada te da miedo y que sueñas con viajar Conocer el mundo y bailar descalza Que sabes soplar las nubes y hacer que despierte el sol Que en tus manos nace siempre mi canción Tú puedes ser mi bosque encantado, mi mejor abrigo Puedes ver cerrando los ojos si he dormido bien Por eso te traigo todo lo que tengo ya a mí Y le digo al destino que cierre la puerta Que no espero a nadie, que ya estás aquí Por eso te traigo Yo traigo un sol de invierno y un paraguas Y un papel por escribir Y un dibujo de tu boca sin dejar de sonreír Y tres baldosas amarillas de un paseo por Madrid Y en la mano las semillas de los tiempos por venir Y traigo aquel pañuelo rojo de aquel bar de San Fermín Donde cerraste mis ojos con un beso Porque si vi traigo el frasco de cosquillas Que olvidaste en mi salón La pelota de mi perra y un bolsillo rojo Y traigo el frasco de Dios Lo que te traigo el frasco de Dios Y traigo el frasco de Dios Tú, yo te me prometo Tú ¡Tel date!